Chango Tavenil Chango Tavenil Chango Tavenil Con el machete en la mano tierra va a temblar Sincerra banda malungo no va a acabar Chango Tavenil Chango Tavenil Chango Tavenil Chango Tavenil Los niños para Chango Chango Tavenil España te esta ayudando Chango Tavenil Ari harina con Kimomo Chango Tavenil Para mi padre Chango Con permiso de mis mayores Chango Tavenil 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 H para mi padrino, H Uto de Mayalote, Ochochis te está buscando. Mucho H, igual no se vaya, puro boya, puro boya. Mucho H, igual no se vaya, puro boya, puro boya, puro boya, puro boya, puro boya. Mucho H, igual no se vaya, puro boya. Mucho H, igual no se vaya, puro boya. Mucho H, igual no se vaya, puro boya. Gracias por ver el video.